Hola, me llamo Marta Sanda Salazar y estoy terminando un trabajo que me encargaron en la escuela. Es una investigación sobre el uso que le damos al agua. Descubrí, entre otras cosas, que la compañía de agua y drenaje no fabrica el agua, nada más la entuba. Que el agua en las presas se evapora con el calor. Y desgraciadamente me di cuenta que desperdiciamos el agua cada vez que abrimos una llave. Ah, descubrí también que vamos a tener mucha agua. Si es que llueve. Aguas con el agua.